Eduardo, buenas noches. Aquí nos encontramos el 9 de julio y San Juan. Atención porque en este caso los transportistas de turismo que estaban llevando adelante una medida de fuerza han decidido pasar la noche aquí en el sur de la ciudad de Buenos Aires con lo que es un corte parcial de la 9 de julio y también un corte parcial de avenida San Juan como estarán observando. Un caos total lo que significa atravesar esta zona tiene que ver con que reclaman al Estado por ayudas económicas justamente por lo que ha sido la actividad que se ha visto afectada muy duramente por la pandemia y también la extensión de la vida útil de los micros. Para aquellos que no saben, estos tienen una vida útil de aproximadamente unos 10 años que se pueden prorrogar tres más. Lo que están pidiendo es que como los últimos, tanto este año como el anterior, se han perdido se extiendan unos dos años más. La situación es realmente crítica. Acá estoy con uno de los que están encabezando la protesta. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos. La situación es que no hay ningún tipo de respuesta así que por el momento nos vamos a quedar acá por tiempo indeterminado. ¿En el día de hoy tuvieron algún tipo de reunión o acercamiento con las autoridades del Ministerio de Transporte? Cuando llegamos, la policía nos informa que nos iban a recibir, nos acercamos nos recibió un empleado dentro del Ministerio, el cual iba a pasar el reclamo que ya está instalado en el Ministerio desde el año anterior. Hoy, este año, nosotros el mes pasado estuvimos cortando acá también ese mismo reclamo, es el que estamos realizando. Nos pidieron hace un mes 48, 72 horas y no hemos tenido ningún tipo de respuesta como te dije anteriormente, desde hace un mes. ¿Cuántas son las personas que están acá llevando adelante esta protesta, ustedes? Hoy nosotros vinimos con aproximadamente 25 coches, más algunas combis que nos han acompañado. En este momento algunos ya se han ido para descomprimir un poco, pero igualmente mañana el corte va a ser total. ¿Gero? Mucho más fuerte que hoy. ¿Gero? Sí, sí, las escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta para trasladarle al señor. La primera de ellas, ¿el reclamo es con el Ministerio de Transporte o con el Ministerio de Turismo? Y en su caso, ¿qué es lo que reclaman? Que nos recuerde, por favor. Sí. En este caso vos me contaste de una reunión que tuvieron con la gente del Ministerio de Transporte. ¿Esto también es hacia el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación? No, no, no. Nosotros con turismo no tenemos nada que ver, nosotros somos transporte de turismo, ¿sí? Por lo tanto, el que nos tiene que atender es el Ministro de Transporte o algún secretario del Ministro. Hoy nos atendió Mesa de Entrada, no nos atendió nadie, era pura realidad. ¿Cuáles son los puntos esenciales de este reclamo que ustedes me llevaron a las autoridades? Los puntos esenciales, como vos lo dijiste bien, es una ayuda económica por parque móvil y la extensión de dos años más de vida útil a nivel nacional. Nosotros tenemos habilitación nacional, la cual dura 13 años, y solicitamos que sean dos más debido a estos dos años de pandemia que nos han complicado muchísimo a todas las empresas. Gracias. Gracias. Bueno, atención con esto porque decía recién este hombre que está participando de la protesta, mañana va a ser el corte total aquí en la 9 de julio. Ahora es parcial, pero va a continuar esto si no hay una respuesta desde el gobierno. Gracias, querido Jero. Un abrazo muy, muy grande. Gracias.